Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Assassin's Creed Origins y como veis, un nuevo título que viene a nuestro canal, un título que tenía muchas ganas de subir desarrollándose en Egipto y bueno, vamos a ver que nos ofrece esta aventura que tiene pintas muy muy guapas con toques de RPG de la mano de Ubisoft, como bien sabéis, así que venga, sin más, vamos a comenzar vale, español vamos a ajustar el brillo vamos a poner siempre un poquito más para que para que se vea bien en la zona de los oscuras vamos a poner ahí, por ejemplo vale jugar, opciones ¿qué opciones hay? vale, hemos dicho el brillo sonido, como está la cosa del sonido volumen de música 100, volumen de efecto de sonido 100 acelerar diálogos esto no sé muy bien qué significa de acelerar diálogos gama dinámica de audio esto quizás es para que pueda adelantarlo la verdad es que no lo sé, habrá que ir probando vale, a ver idioma bueno, quizás la música y el sonido podemos bajarlo un poquito para que no fuera muy... y efectos de volumen de efecto de sonido también lo vamos a dejar ahí vale, idioma idioma tenemos... mostrar sus títulos, sí idioma de audio en español creo que está todo ya en español porque nos hemos bajado una actualización que había para esto mostrar entre los subtítulos fondo de subtítulos vale, aquí podemos poner hasta un fondo y todo bueno, esto ya habrá que ir probándolo de momento tenemos subtítulos y idioma de audio en español vale mostrar sus títulos y subtítulos en español perfecto vale controles, bueno, esto ya lo iremos viendo pantalla ya está vale, pues nada, vamos a seguir y esto de los juegos vale daño de combate efecto de sangre vale, de momento volvemos atrás y ahora ya sí creo que vamos a ir a jugar directamente vamos que tenemos ganas nueva partida pues sí parece que podemos jugar tres partidas nueva partida fácil quiero conocer la historia ahorrándome la lucha no seáis muy duros puedes cambiar el nivel de dificultad en cualquier momento accediendo al menú de pausa mantén para comenzar la partida normal quiero una experiencia equilibrada este es el nivel predeterminado del juego vale y difícil no tengo miedo quiero ver de qué sois capaces vale vamos a ponernos normal para no irnos muy a lo loco mantenemos muy bien y empezamos qué guapo vamos a ver qué es esto qué emoción madre mía oasis de shiwa qué guapo se ve se ve espectacular la verdad no 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 Postolomeo, faraón. Muy bien. Un año después, pirámide de Acodada. ¿Lo ves? ¡Sé leer mi propio nombre, Neck! ¡Te encontraremos! ¡Te encontraremos! ¡Mientras duermes! ¡Dormir! ¡Ya no duermo! ¡Yo espero en las sombras para mataros a todos! ¡Para matar a cualquiera que ese día pisase cegua! ¡Hola! ¡Madre mía la que sale ahí en poco rato! ¡Hipa, pues! ¡Guardaespaldas de Rudi Ek! ¡Uy, no somos nosotros! Vale, L1 para bloquear. Muy bien. Para regresar a un ataque ligero, R1. Vale. Nos cubrimos con el escudo. Vale. Vamos quitando puntitos. O haciendo daño. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? No nos hemos piñado. Eso por jugar a donde no se debe. Vale. Muy grandote, eh. Vale, nos cubrimos todavía. Le fijamos. Vale. Pulsa R2 para realizar una rotura de blindaje. A ver, ¿cómo es esto? Toma. Vale. Es como un golpe fuerte, supongo, ¿no? Vale. Cuadrado para esquivar. Muy bien. Vale. Le zumbamos, le zumbamos. Vale. Se queda como un poco ahí cámara lenta, ¿no? Guardando. Estamos haciendo el tutorial. Vale. Saquear. Nueva arma. Tienes un arma nueva. Pulsa... Opción para equiparla. A ver. Eh... Uy, uy, uy. ¿Cuántas cosas hay aquí? Bueno, bueno, bueno. Equipo, habilidades. Vale. Como hemos tenido ahí el... A ver, a ver, si me entero yo un poco. Eh... Atrás. ¿Cómo se elige aquí...? Ah, vale, con esto. Vale, vale. A ver. Equipo. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Lo tenemos equipado. Vale. Vale. Esto es como rollo... Hasta que nos hagamos con todo. Eh... Vale. Árbol rudimentario para ponerla en empleada por los mercenarios filisteos. ¿Lo tenemos equipado? No sé si lo tenemos equipado. Supongo que sí. Vale. Espada. Tenemos este... El colmillo. El colmillo. Herramienta para golpear. Etatatatatata... Tenemos también mazas pesadas. Bueno, bueno, bueno. Pues no hay aquí cosas. Este... nivel, el colmillo 14, más 8 vale, vamos a equipar con este así por probar esto que es masa pesada legendaria, nivel 1 nivel 1, vale, todo esto es nivel 1, tenemos esta daño crítico veneno al golpear bueno, bueno, aquí ya son cositas una masa de daño al matar desarmado vale, bueno tenemos ahí eso, a ver que más hay vale, nos hemos equipado con esta, porque esta nos venía con el DLC vale aquí que hay se desbloqueará adquirir la habilidad por dador de armas ah, vale, no tenemos, el escudo, que pasa con el escudo tenemos escudos chachis, o que tenemos este de nivel 15, ah, perfecto este es, pues genial, porque este es nivel 6 o, ah, no, 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 tenemos el de nivel 6 vale, 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 nos vamos a equipar con este con el que tiene 15 no sé si será, servirá para algo pero al tener 15, supongo que sí que es superior vale escudo equipado esto, esto que es abrazar atuendo de daño de daño cuerpo a cuerpo fijar crear no sé si lo tenemos no fijar esto es que no sé si lo tenemos creado o es para aumentar no sé, nos iremos haciendo con con las cositas y porque de momento todo esto es nuevo guante guante de estabilizado aumento de daño de la distancia material necesaria ah, vale, 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 vale ya voy pidiendo el rollo que para crear para tener esto tenemos que hacernos con los materiales vale, muy bien esto igual tenemos que crear sigue avanzando la misión principal para desbloquear vale atuendo atuendo de bayek el atuendo perfecto para un viajero que no desea llamar mucho la atención activar capucha ah, muy bien aquí debemos la ropa vale y esto que es montura dicen que Ranta recorrió Egipto a lo largo y lo ancho ningún rincón del mundo civilizado estaba demasiado lejos vale tenemos esta montura ajá tenemos podemos elegir un colmillos y un tenemos el camello podemos elegir el caballico que es montura legendaria vale podemos elegir el caballo que tiene unos colmillacos que para qué bien tenemos el caballo y esto tenemos ah, qué guapo podemos elegir también cobra del desierto este es el que tenemos como no viene como predefinido y este es el legendario atuendo legendario venga ahora vamos a equipar con el atuendo legendario qué leches vale vale momento de equipamiento y aquí qué pasa arco se desbloquea la habilidad portador de arco vale tenemos aquí habilidades esto hay que ir poco a poco hurgando madre mía todo lo que hay aquí y tenemos tres puntos de habilidad que serán estos que están aquí ya desbloqueados o ah, no, no, no que podemos ya te podemos desbloquear vale nos han dado tres puntitos ya así tenemos la zona de cazador que será en modo sigiloso guerrero que es para aliarse a leches y vidente vale pues yo creo que lo mejor sería ahora para empezar pues a crear una década a ver vamos a ver esta qué significa pasiva asesina a un enemigo para obtener XP adicional vale eh eh XP por disparos a la cabeza vale mata a un enemigo de un disparo a la cabeza para obtener XP cuidado eh pasiva coge las flechas que hayas clavadas en tu escudo y añadelas al inventario ah esto parece muy práctico vale esta podemos solamente añadir esta eh tu salud puede regenerarse en combate vale me parece muy útil y esta alba y ocaso mantén para sentarte meditar y acelerar el paso del tiempo muy bien pues yo creo que en principio vamos a utilizar esta para recoger las flechas adquirimos vale hay que mantener haremos adquirido vale vamos a adquirir esta también que me parece muy práctica y vamos a adquirir esta también que es la del alba y ocaso para meditar muy guapo esto de las habilidades muy guapo si 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 vale aquí están los objetivos que de momento la serpiente eh la serpiente es uno de los enmascarados cuyo nombre fue mencionado en la tragedia de Siwa Garza Rubiek 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 atravesó el vasto desierto egipcio para acorralar a Rubiek en la en la conocida pirámide acodada de Seneferu si esa es la lo que ha salido antes la la escena fue la primera víctima de Bayek y parece que su muerte desafió la maldición de Anubis en las minas de Natron vale el Ivis uno de los enmascarados el buitre uno de los enmascarados y el canicero uno de los enmascarados vale vale muy bien muy bien vale ya hemos desvelado todos los objetivos salimos vale ahora voy a acaso mantén para sentarte y acelerar el paso del tiempo vale bueno vamos a ver que pasa vamos a hacerlo a ver ahora voy a acaso no disponible vale entonces ¿por qué me lo habéis activado? vale vale mantén para usar el pulso de Anubis vale esto es para para investigar ¿no? a ver bueno en principio no no sé muy bien aquí hay como puntitos los escarabajos vendrán de algún lado vale atravesar dieta ah muy guapo qué chulo bueno 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 sí señor hemos salido por aquí ni hemos juzgado ahí por ningún sitio no hemos metido aquí directamente aquí en todo el marronaco mantén para sacar una antorcha va muy bien vale aparece antorcha y espada bueno tenemos una cosa a la otra qué guapo y esto es como el así para desvelar cosillas ¿no? la verdad es que se ve genial ¿eh? se ve genial la verdad no sé no hay no hay ninguna señal de mapa ni nada por el estilo no nos marca no nos marca ningún mapa de momento supongo que habrá luego luego se nos se nos desbloqueará a ver vamos saltando por aquí hay cosas para recoger interesantes vale de momento no podemos corretear mucho saltar sí no sé si podemos subir ahí arriba a ver sube sube vale por aquí no parece que podamos trepar ni nada todo esto hay que investigarlo un poco a ver qué pasa vale de momento no no nos deja trepar mucho o no tenemos la habilidad todavía para trepar así a saco nos parece un poco sosainas vale 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 a ver a ver a ver si es que estamos ahora con enredando un poco venga vamos vamos a seguir salta no hay de momento no hay carreras ni nada vamos siguiendo muy chulo muy chulo esas volteletas sí señor bueno no parece que haya mucho de momento para coger materiales trepa venga muy guapo la verdad es que se ve espectacular se ve genial podemos subir aquí vale trepamos 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 a ver de aquí se verá se verá algo mejor cae arena claro estamos en una pirámide al parecer vale ahí parece que hay una apertura no sé si se podrá supongo yo que habrá que seguir mira ahí hay cosas para interactuar al parecer vale uy nos hemos hecho un poco de pupa parece ser vale vamos recuperando esto lo tuvieron que construir hace muchos siglos vale para pulsar el pulso de ánimo y encontrar objetos escondidas ajá muy bien vale saquear saquear y saquear muy bien hemos cogido moneditas muy guapo aquí un cofre perdona gran amón esto me hace falta muy bien muy bien vale así que así vamos rastreando la zona y y divisando si hay cosas y tal vale vale por aquí hay algo vale es que esto es totalmente de investigación de los ancestros madre eso de color violetita tiene buena pinta uy aquí vamos a saquear a saco tiene pinta tiene pinta uy madre mía todo lo que hay aquí chicos nos vamos a hinchar madre mía todo lo que hay pues sí empezamos genial empezamos forrándonos aquí de todo madre mía a ver a ver a ver espérate que aquí hay cosas cogemos cogemos coge 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 aquí de todo vale ahí hay más cosas vale hay más por aquí bueno 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 a ver por aquí se puede subir espera cuidado sube ahí hijo mío vale por ahí se podrá ir pero quizás subiendo por este lado que parece que hay hay para trepar exacto y aquí hemos visto que había más cosillas madre mía como nos vamos a poner más monedas más monedas por aquí cogemos esto cogemos y saqueamos vale y había algo por ahí bueno pero por esa zona pero bueno a lo mejor es que claro hasta que bajamos baja trepando vale a ver si podemos ir luego allí que hemos visto esa cosilla que de segura se da también algún tesorillo vale mía como nos estamos hinchando aquí a tesoros vale a ver de momento no sé cómo llegar allí a ese otro sitio seguramente sea pues siguiendo vale esto ya lo hemos hecho vale podemos ir por aquí claro es que estamos justo dentro de una pirámide madre mía cuántos tesoros hay por aquí saqueamos qué guapada no sé si estamos en otra zona vale por aquí hay más cosas saqueamos esto saqueamos por aquí qué guapo por ahí hay más cosas aquí 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 temita sí 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 cogemos madre mía vale hay algunas cosas que cogemos y se 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 autoguarda vale por ahí hay más cosas esto está lleno de todo a ver vale vamos a seguir por este lado hay muchos hay muchos objetos por coger al parecer por lo menos a ver si por ahí vale como se sube por ahí habrá que ir a ver si por aquí hay alguna zona para pasar nos emocionamos nos emocionamos de qué manera vale por ahí parece que está las señales salta vale en parte vamos a salir como unos tutoriales vale 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 por aquí se puede madre mía esto es esto es laberíntico total fijaos como como mola las las paredes pintadas vale a ver aquí hay cositas para saquear venga nos llevamos todos venga a saco madre mía que demoneras vale algo más por aquí por aquí nada abajo hay cosas a tutiplen vale pues venga vamos a saltar muy bien vale aquí cogemos esto madre mía vale aquí hay más vale espera un momento hay más cosas por aquí que no nos queremos dejar cosas será por objetos y materiales vale madera de cedro para crear el arco vamos a crear flechas supongo y luego ir a mejorando el personaje vamos estamos en plan saqueo total pero no sé por qué se ha agachado algo se huele que venga por aquí algún enemigo o algo ok venga vamos a seguir yo no sé muy bien a dónde hay que ir pero yo estoy aquí hurgando a ver vale de momento vamos a avanzar no sé si podemos subir por allí o hemos venido por aquí quizás hayamos venido por aquí ya no me acuerdo pero de no haber nada es que quizás lo hayamos cogido a ver vale yo es que el tema de la orientación no lo llevo muy bien esto creo que no no sé yo si hemos estado aquí vale a ver por aquí no hay más esto es como una sala que está aquí abandonada subimos vale pues no aquí no hay nada interesante creo que hemos vuelto al principio parece ser sí que ahí estaba la marquita esta vale mantien para encontrar objetos escondidos sí 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 estamos en ellos ahí hay unos está claro que hay uno ahí pero todavía no he conseguido llegar ah porque quizás haya que saltar a este otro no sé sí que me gustaría llegar ahí arriba pero no 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 salta tranqui tranqui sube me gustaría llegar ahí pero por lo visto no sé si es que no se puede o todavía no no vale por ahí está eso y por aquí igual sigo pensando que por aquí hemos venido a ver si hay alguna otra zona que se pueda subir allí a ver quizás sí quizás yendo por aquí al lado sí porque hemos avanzado y hemos venido a la derecha creo entonces si seguimos recto nos hemos metido sí por esta a la derecha entonces si seguimos hacia adelante saltamos ah vale ahí está el punto de la misión principal vale salta salta saltamos vale a ver otra vez vale pues parece ser que era el punto de la misión supongo me impulsa el redor para saltar la antorcha ostras recoger vale y si yo quiero intercambiar ah vale 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 ya y que pasa que la antorcha no la perdemos bueno pensemos que no que no la perdemos vale subir por aquí trepa trepamos a ver trepa venga ah vale ahí hay una grita bueno esto es por donde le da la gana venga sí me parece bien sube aquí al pajarico y saltamos aquí vale este muro vale muro quebrantado atravesa el muro R1 adiós a tomar por saco uy ahí hay gente qué guapo se ve la verdad vale creo que vamos a tener que darle ahí al lío a luchar vale vale como lo hacemos a saco o era R1 para cubrirse ¿no? venga toma 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 venga ahí venga ahí mataslo matas amigo yo me encargaré del vete vamos a matar los dos ya sin querer toma ostras nada nos ha dado nos ha dado muerto siguiente objetivo mira que bonito entre los dos a saco vale bien muerto se ha quedado veo que has hecho amigos era una emboscada menos mal que vine a recibirte ¿eh? ¿cuánto tiempo? mira que barba ha pasado casi un año amigo que bien sienta luchar he perdido la práctica en Siguo todos obedecen a los soldados por miedo a morir o peor maté a un enmascarado la garza cuatro más ven el camino ha sido largo descansa no no puedo no hasta ver las tripas de todos ellos en la arena dioses te echaba de menos que guapa que guapa la indumentaria que lleva con la capucha así de serciente vale para llamar a montura mantén ah ahí estás muchacho en marcha ¿qué tal te ha ido desde que me marché? guau como mola el caballito también con los colmillos sin ti los aldeanos confían en que yo mantenga el orden pero los soldados han montado un fuerte y tienen el poder que guapo un fuerte en Siguo como mola increíble espectacular la verdad venga ahora con camello nosotros hemos elegido un caballito que guay como mola el escenario el desierto una pasada si creen que un campesino miente queman su casa y las de al lado una pasada la verdad que sí bienvenido Bayek Siguo te echaba de menos vale nueva ubicación descubierta Siguo muy guay hemos aumentado XP a ver como se hacía no para el equipo el equipo vale vamos a ver vamos a hacer una cosilla activar capucha vale nos vamos a quitar la capucha vamos a quitar sin capuchilla a ver machote menos pintas tienes hijo con la coleta ahí al lado vale vámonos pulsa para ir al marcador pulsa no me digan mira como mola los pobres aldeanos no pueden más nadie puede mover un dedo en el huajat sin ser interrogado amenazado multado o agredido como mola vamos solos piloto automático mira como estamos no llamemos la atención oh que guapo o sea con esto se marca la la señal no no me queda nada allí dime que sabes del ibis Medunamun está aquí es una plaga en el oasis como verás los soldados son más violentos desde que llegó aquí era un objetivo ahora con Medunamun son disciplinados y crueles razón de más para acabar con él no te lo tomes a la ligera es delgado y fibroso pero muy fuerte bueno nosotros vamos siguiéndole se van descubriendo desbloqueando cosas en el mapa por ahí como veis vale hemos parado muy bien desmonta sin miedo no irá lejos vale adelante entra como se desmontaba no seguir camino no tranqui 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 vale bajar ah vale con el círculo vale hijo venga vamos a seguirle vale vale descansa ha sido un día difícil no he venido a descansar debo prepararme jepcefa jepcefa de nuevo los soldados vayek rabia mi rabia me preocupabas mucho lógico ya me conoces ya me conoces mira cortes contusiones mira estoy bien siéntate 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 yo me hago cargo así que es igual qué guapo qué guapo muy guay muy guay y la voz del personaje es muy muy conocida posiris somnoliento pensé que nunca despertarías rabia me curó y luego te dejé dormir debes estar alerta para afrontar a medunamón es más amigo arco nuevo a ver si te gusta a ver ya tenemos un arco muy bien el mejor lugar para darle es en la cabeza vale mantén el L2 para apuntar muy bien muy bien y ahora R2 tensar el arco y vale y solta para disparar a ver dónde estamos apuntando vale estamos apuntando ahí al Meloncete uno de los muñecos resiste más que el otro tienes más flechas en el estante vale muy guay vibra y todo el mando cuando tensamos el arco como si estuviéramos haciendo fuerzas está muy bien muy chulo bien que ocurre que vienen los soldados ven vamos corre asegúrate de que nadie escapa vivo uy no tiene pinta han matado a Rudjek podría haber sido tu amigo el Medjay sal y defiéndelo si no fue él que mala leche preparad una emboscada vale encontrarán mis cartas y me quemarán la casa van a ejecutarme tranquilo yo me encargaré de esto cuidado vale a ver detección te ha detectado un enemigo el enemigo se acercará para investigar pulsa círculo para agacharte o levantarte ah vale agachate agachate no me puedo mover no me puedo mover solamente estoy agachado seguimos con el tutorial vale detección cuando la barra está amarilla dispones de un breve periodo de tiempo para eliminar al enemigo antes de que te ataque incapacidad con el triángulo venga zaska vale ah muy bien muy bien le podemos saquear y todo venga sacamos pasta le quitamos las moneditas vale con el círculo zona de erradicación vale pero no los veo no sé dónde están aquí veo a uno bueno es posible que si activo el cacharrello este pues no no pero bueno vamos a ir a por él no hay nada que temer no sé quién anda ir dando voces por ahí vale vamos a ir a por este que está a huevo así directamente vale le hemos dado vale perdón perdón vale vale se le lleva a este venga vale llévatelo tú vale aquí hay otro que va a pillar ven aquí vale saqueamos ahí va se me olvidó saquear a uno vale y cómo le cogemos al tipo este a ver si es que no está muerto todavía vale no sé cómo se recogen a esta gente vale nos agachamos ahí parece que hay uno pero es que este está nos ha muerto el tipo se creen que nos van a engañar vamos a coger flechitas agachate a ver ahí hay una cosa no sé qué es hay un simbólico vale no sé muy bien qué era vamos a seguir aquí yendo a por ellos vale pulsa para silbar atraer a enemigos ah vale bueno aquí no nos verían no sé si nos verán creo que no vamos a silbar aquí un poco supongo que aquí no nos ven viene uno viene uno ven aquí a la maleza ven aquí a la maleza ven aquí vale le saqueamos por aquí por la malecita qué guapo a ver ven aquí chico que te voy a dar un recaudo este tiene hasta una antorcha y todo ven aquí vale a este no no nos ha muerto le hemos dejado un poco ahí dolorido no sé cómo se hace para para dejarle cabo vale a ver hay uno por ahí está allí a ver ven aquí hijo y te aceptamos bien saqueamos bien vale ya podemos ir hasta el punto de la misión vale no hay nada para recoger no sabemos cómo coger a lo todavía muy bien enséñame las tareas tenemos que aprender cómo se cogen a los enemigos para esconderlos todos los problemas todos los problemas de siwa están aquí yo intento ayudar a todos pero es demasiado entonces dices que no tienes el poder de un dios pero el problema real es ese hombre medunamun antes de que llegara había esperanza la verdad es que su muerte sería pronto se supo todo en realidad temo por la seguridad de tu familia sacerdote la trasladaré a una zona más segura ese es el hombre al que te enfrentas lo encontraré y lo mataré medunamun es más fuerte de lo que aparenta y lo protegen los mejores soldados eso me da igual morirás debes reforzarte si quieres matar a ese larguirucho para empezar tu armadura la puedo hacer yo las armas son otro tema los soldados se lo han llevado todo voy a hablar con el herrero si venipe podría fabricarte algo o senu buscar lo que necesitas senu senu está viva mira mira quien viene si es senu y en gran forma rabia la ha cuidado bien bendita sea la gente necesita tu ayuda Bayek y te devolverán el favor entiendo que guapo el águila misión completada perfecto vale pues un punto de habilidad salud y daño aumentado hemos llegado a nivel 2 muy bien muy bien nueva misión el falso oráculo vale nueva misión equipate vale puso el registro de misiones y hacer seguimiento de una misión vale pulsamos wow todo lo que hay aquí ahora madre mía vale y y miramos las misiones vale todas las misiones equipate es la que apareció y esta es que es nivel 5 que todavía no podemos ir a por ella vale muy guapo vale equipate estas son dos la principal esta hay una secundaria también completada uno muy guay la verdad que está muy bien si 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 vale aquí están los objetivos claro una vez que pongamos las misiones supongo la serpiente el ibis este ya le hemos conocido muy guay muy guay si 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 mapa wow que guapo una pasada vale estamos aquí en esta zona tejedor ah ese es el simbolito que veía yo que no sabía muy bien que era vale tenemos el zoom así así fijar marcador atrae muy guay la verdad todo lo que vamos a poder ir a poder ir abriendo de momento estamos en esta zona solo pues una pasada pues chicos creo que bueno vamos a a hacer una cosa a ver como pasamos atrás vale vamos a mirar el equipo como está de momento tenemos este arco no se si lo tenemos equipado supongo que estará equipado arco de cazador así es le tenemos equipado vale y bueno podemos cambiar es que tenemos este y tenemos el errante la montura colmillos es el caballo que tenemos ahora y luego tenemos el errante que es el el camellito vale vamos a vamos a poner a errante coño que leches ya iremos cambiando al caballito el caballo también está muy guapo vale venga vamos a activar las habilidades de momento y ya iremos hurgando a ver que hacemos vale esto que es este es el aguilucho supongo el águila vale pues tenemos para xp por los disparos a la cabeza mata a un enemigo con un disparo a la cabeza para obtener el xp adicional te permite equiparte un segundo arco pulsa para cambiar entre los arcos que llevas equipado esto está muy bien podemos tener dos arcos muy guapo pasiva asesina a un enemigo para obtener xp adicional uy este del arco me parece muy buena idea ataque pesado cargado mantener para ataque pesado cargado parada desvía un ataque al pulsar círculo con el escudo levantado para infligir daño crítico y caer y crear oportunidades de atacar a la guardia del enemigo esto es una pasada ataque aérea te permite ejecutar un ataque en el aire muy guapo también si es que todos tienen vale llamar a la montura tenemos lo del tema del ocaso bomba de fuego lanza esta bomba para prender fuego a tus enemigos madre mía y que más tenemos datos narcóticos usa estos datos para dormir a los animales o enemigos bajo rango de bajo rango y pasar a su lado desapercibido al equiparlos seleccionamos manteniendo tal muy bien la verdad es que no se muy bien cual elegir si los dardos los dardos también y esto mercader pasiva puedes obtener un 25% más de dinero al vender materiales animales y baratijas madre mía que guapo yo creo que voy a elegir el del arco para empezar no se ya podremos ya veremos a ver que hacemos con dos arcos pero te permite equiparte un segundo arco para cambiar entre los arcos que llevas equipados aquí vamos pulsamos flecha a la izquierda vale venga vamos a mejorar esta es que estoy dudando entre esta y el de los dardos para dormir es muy muy bueno venga vale vamos a pillarle el arco muy bien ya tenemos el arco perfecto vale chicos pues vamos a dejar aquí el capítulo de hoy si os parece en el siguiente continuaremos con la historia ya veis que tenemos que elegir una misión pero la verdad es que está genial genial así que lo dicho vamos a dejar aquí el capítulo de hoy muchas gracias por haber estado conmigo disfrutando de este capitulín nuevo os doy las gracias por haber estado echando un vistacillo a esta partida al comienzo del Assassin's Creed un saludo y hasta la próxima campeones y hasta la próxima y hasta la próxima